A la hora de aplicar la tecnología a los servicios públicos voy a diferenciar dos partes. Por un lado, tenemos que hablar de qué es la realidad hoy en día y luego podríamos anticipar una serie de ideas acerca de lo que podría ser en el futuro. El fin del Estado, el fin de los servicios públicos es proveer a todos aquellos ciudadanos de una serie de servicios universales porque son derechos propios de los ciudadanos y no se les da por caridad. Es el concepto que tenemos por el cual tenemos servicios públicos. Estaríamos todos de acuerdo en que queremos que el Estado nos provea de seguridad, de justicia, de educación, de sanidad, incluso de pensiones. Y luego nos tendríamos que centrar en cómo queremos que ahí es donde entra la tecnología. En este sentido, podemos decir que el conocimiento transversal, lo que está aportando los avances tecnológicos, está cambiando radicalmente los servicios públicos tal cual los hemos entendido. Y esto va a ser así de aquí en el futuro porque hoy no estamos preparados para que la gente viva 50 o 60 años más o para que la gente en un momento determinado no se muera o si se muere técnica o legalmente, posteriormente vuelva a la vida. Mientras la criopreservación no suponga un problema para la sociedad, un problema en el sentido de que ocurra y por lo tanto afecte a las relaciones tal cual las entendemos, no vamos a encontrar ningún tipo de referencia ni se va a hacer caso a lo que es la criopreservación. Y eso es lo que tenemos, pero actualmente tenemos que defender que no es legal y que por lo tanto tendremos que esperar un tiempo a darle una solución. Pero ahora mismo no hay más que esperar el cambio de paradigma. Muchas gracias. Gracias.